El génesis era únicamente una cuestión territorial, sin embargo, posterior a esto ya se dedican a ciertas acciones delictivas, como por ejemplo el tráfico de drogas. Sin embargo, esta no es una actividad principal en este tipo de pandillas, sino más bien realizar delitos contra la propiedad y delitos contra la vida con el objeto de determinar su situación de fuerza en los territorios que ellos ocupan. Estas son narcofamilias elevadas a una potencia superior, entonces lo que se hace es que se empieza en una organización familiar, que se yo, el núcleo principal, papá, mamá e hijos, y luego va abarcando tíos, sobrinos y después amigos de los tíos y amigos de los sobrinos y se va haciendo una banda más grande. Las bandas son grupos de jóvenes y adultos con tendencia al comportamiento agresivo. En este momento la policía tiene identificada solo en San José a más de 15 organizaciones. Sus miembros van desde 10 a 100 personas, como es el caso de la Carpio, donde se ubican los grupos conflictivos con más miembros. Depende del sector donde se encuentren, existen en muchos lugares la prominencia de menores de edad, por ejemplo, en los sectores de Pava tenemos una mayor cantidad de muchachitos que son menores, entre los 13 a los 17 años. En otros lugares obviamente las componen mayores de edad, sin embargo, podríamos estar hablando de que un 40 o un 45% son compuestas por menores de edad. ¿Para defender? Actualmente el problema que más se nos da aquí en el distrito es con los menores de edad que se están iniciando en los actos delictivos en diferentes lugares del distrito. Generalmente estos son los que expenden o transportan, porque es más sencillo para los mayores utilizar a las personas menores de edad toda vez que si los detienen, la ley va a ser más benévola con ellos. Ellos prefieren nuevamente tener una organización en lo social que sustituya a la familia, pero ellos y ellas sienten el control de la violencia. En muchas de las bandas no importa si el líder es hombre o mujer, siempre y cuando se mantenga el liderazgo cualquiera puede ejercer este cargo. Sale como ocurre en Alajuelita, donde la policía tiene identificadas al menos a cuatro bandas, una de las cuales tiene líder femenino. Registran también importantes grupos en los cuadros, la León 13, la Carpio y Pavas. En todas hay ritos de iniciación dependiendo del grado de violencia que se mantiene en el grupo. Así es la dificultad del ingreso. Esto no puede ser un secreto, ni tampoco tenemos que desconocerlo, toda vez que en estas organizaciones se tienen este tipo de ritos, por ejemplo, recibir golpes de parte no solo del liderazgo, sino también de los otros miembros de la pandilla. También ir a cometer acciones delictivas mínimas, como de meterse a un supermercado, robarse sobre todo botellas de licor con el objeto de consumirlas con los compañeros de la pandilla. Los líderes lo que hacen es asegurarse que las personas que vayan a estar en la organización, además de una señal de lealtad, también sean buenos en lo que supuestamente ellos se van a dedicar. Si son acciones delictivas, por ejemplo, delitos contra la propiedad, pues obviamente los mandan a sustraer algún objeto de poco valor, o si bien son situaciones de drogas, los utilizan como burros para transportar droga o simplemente para dedicarse a la venta. Se forman para defender su territorio, pero ¿cómo desaparecen? ¿Por su mamá llegaron a poner un precio? Claro, yo sé, porque ella me iba a ver los hijos, que ellas llegaron a la León 13 a ofrecer 3, 4 millones por matar a ellas. Mañana en Telenoticias.